Si el papá lo decide puede ir de su óptico o su oculista de confianza después hacer una interconsulta, una consulta para corroborar lo que ustedes observan, ¿no? Claro, claro, o sea, cada uno después va a su oculista de confianza y le hace los anteojos o lo que el oculista le diga donde quiera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el banco de anteojos, bueno, que eso sería para personas que realmente no pueden comprar los anteojos, ¿no es cierto? Porque vos sabés que acá la gente dona muchos anteojos en desuso y también eso las ópticas las limpian, las higienizan, las ponen en condiciones y esos marcos se vuelven a usar. Los cristales deberían usarse también para abaratar, pero a veces no puede ser, entonces se hacen nuevos y el club los paga. Exacto, porque cada uno tiene una graduación diferente si necesita usarlos, ¿no? Claro, sí, pero hay que también tener conciencia de cuando se va a pedir, ser consciente de que realmente no puedo comprarlos, entonces los pido, porque si no le estoy quitando la oportunidad a otra persona. Exacto. ¿Llevan algún registro? Porque hace años que ustedes hacen esta pesquisación, un registro de la cantidad de chicos que vienen pesquisando en las escuelas, año tras año, y también un poco en esa evaluación que ustedes hacen al cerrar la pesquisación, si cada vez más hay chicos que están detectando problemas en los ojos. Bueno, con respecto a si hay más chicos con problemas, nos parece que no, en general, porque ahora los padres también desde más chiquitos, en la mayoría de los casos, vos viste que se ven muchos chicos pequeños con anteojos, o sea que quiere decir que antes los padres no llevaban a los niños tan fácilmente al oculista. Igualmente se dan situaciones y se dan casos, ¿no es cierto? Pero yo te diría que no ha aumentado, está controlado el tema. Sí, hay creo bastante conciencia en ese sentido. Bien. O yo no sé, a veces tal vez digo, es como moda, porque viste que antes el que usaba anteojos era la burla del grupo, y en cambio ahora parece que es el cheto del grupo. Entonces, no hay tanto problema para usar anteojos porque vienen marcos lindos, entonces, bueno, también es menos problema usar anteojos en este momento. Exacto, ha cambiado un poco la concepción también de esto a nivel social, ¿no? Claro. Si es una necesidad, hay que usarlo. Claro, el marco, tanto sean los vidrios que se hace un trabajo especial, si hay mucho aumento, o sea que no es tanto problema usar anteojos como podría haber sido en otros años, muchos años atrás. Bien. Pero, como te digo, después surgen algunos casos que realmente se ve que no están controlados los chicos porque tal vez los padres no tuvieron la posibilidad, y bueno, ahí es donde hay que apuntar. ¡Gracias!